Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta vez con frío y lluvia, hoy llega la primavera y como es costumbre, decenas de personas acuden a Chichen Itza y otras pirámides de Yucatán para presenciar el equinoccio. Las zonas arqueológicas de Yucatán reciben a la primavera, con el fenómeno de luz y sombra que ilumina los templos mayas. En Chibitzaltún, el astro rey iluminó el templo de las siete muñecas. En Chichen Itza, Cugulcán, desde hace días desciende en forma de serpiente cuando el clima se lo permite, iluminando de esta manera las siete escalinatas del lado norte del castillo. Miles de turistas llegaron a la zona a recargarse de energías y a recibir la primavera. Ese fenómeno de luz y sombra podría verse el resto de la semana, pero es en estos días cuando se ve en su máxima plenitud. Las visitas incrementan con el fenómeno de luz y sombra y para ello se implementó un operativo de seguridad en las principales zonas arqueológicas de Yucatán. Con imágenes de David Villalobos informó Flor Castillo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.